Sección 95. Cuarta parte. La época contemporánea. 2. La filosofía del romanticismo. 15. Hegel, la pedagogía. 16. Schleyer-Meischer. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 15. Hegel, la pedagogía. Para Hegel, la pedagogía tiene por objeto el proceso mediante el cual el espiritual individual se eleva hacia la autoconciencia. Este proceso se describe así en la fenomenología del espíritu. 16. El individuo debe recorrer los grados de formación del espíritu universal según las figuras puestas por el espíritu, como grados de un camino ya trazado y allanado. 17. De tal forma sucede que, observando lo que en precedentes edades mantenía alerta al espíritu de los adultos, mientras que ahora está reducido a nociones, ejercicios e incluso juegos de niños, 17. Reconocemos en el proceso pedagógico, casi como en proyección, la historia de la civilización. 18. Desde este punto de vista, la educación es conquista por parte del individuo de lo que el espíritu universal ha conquistado y realizado ya. 19. Sin embargo, escaseando a referencias que el proceso pedagógico, tal como Hegel lo describe, tiene con la efectiva experiencia pedagógica del hombre, 19. Las figuras de la conciencia que se describen en la fenomenología las toma Hegel de la historia de la filosofía y la civilización, así como de la literatura y la novela. 20. La más conocida de esas figuras es la conciencia infeliz, con la que Hegel expresa el contraste característico de la cultura medieval y en general de la experiencia religiosa entre la conciencia inmutable, es decir, absoluta, eterna, infinita, que es Dios, y la conciencia mudable, que es el hombre. 21. La experiencia religiosa se afana por vencer este contraste mediante la devoción, es decir, la práctica del culto, y mediante el ascetismo con el cual la conciencia finita tiende a liberarse de la carne para unirse con la conciencia infinita. 22. Pero la conciencia pierde su infelicidad sólo cuando esta unificación se realiza totalmente, es decir, cuando la conciencia individual se reconoce como la conciencia infinita. 23. Esto sucede cuando la conciencia individual se ha convertido en conciencia absoluta o autoconciencia. 24. Llegada a este punto, ha encontrado la felicidad, esto es, la reconciliación consigo misma. 25. ¿Cómo se ve? Todo esto guarda poca relación con la experiencia concreta de la educación e ilumina escasamente el proceso educativo. 26. Sin embargo, Hegel, en otros escritos, ha tocado con mayor extensión los modos concretos como acontece el desarrollo educativo del hombre. 26. En los discursos inaugurales pronunciados en el gimnasio de Nuremberg, del que fue rector entre 1809 y 1815, 27. Aunque en general repite las idealidades neohumanísticas caras a Nietzsche Hammer, al cual por lo demás debía el nombramiento, 27. Les atribuye una motivación estrechamente vinculada con su concepto dialéctico de la formación espiritual. 27. Para Hegel, los estudios humanísticos son un modo de ir a habitar entre los antiguos, 28. De respirar el mismo aire que ellos, de absorber sus opiniones, de nutrirse de sus ideales y sentimientos. 28. En una palabra, de recibir una especie de bautismo profano que nos extraña de nosotros mismos, 29. Nos libra de lo familiar y lo banal, responde a la exigencia de separación que late en el adolescente. 29. El muro con el que se realiza esta separación está representado para la cultura por el mundo y la lengua de los antiguos. Ese muro que nos separa de nosotros mismos contiene, por lo demás, al mismo tiempo, 29. Todos los motivos e hilos que nos reconducen hacia nosotros mismos después de habernos vuelto amigos de ese mundo 30. Y que nos hace encontrarnos a nosotros mismos, pero nosotros mismos en la esencia verdaderamente universal del Espíritu. 30. En pocas palabras, la cultura clásica implica una renuncia a toda fácil e inmediatez de pensamiento y expresión 31. Y exige que se empiece por comprender el pensamiento ajeno y por renunciar a las opiniones propias. 31. Pero es una renuncia obviamente provisional, dado que el fin es que, aprendiendo a pensar con la cabeza de los otros, 32. En realidad se aprenda a pensar con la cabeza propia. 32. Pero eso no son de rechazar, por eso no son de rechazar los aspectos de extrañamiento e incluso de mecanicidad de los estudios humanísticos. Incluso la gramática puede funcionar como filosofía elemental. 32. Estos tres factores de extrañamiento, el mundo antiguo, su lengua y la disciplina gramatical, constituyen la fuerza formativa de los estudios humanísticos porque constrigen al Espíritu a separarse de su particularidad inmediata y reconquistarse como universalidad. 33. En las adiciones a la enciclopedia, Hegel considera la vida humana como dividida en cuatro edades, la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez. 34. La infancia es el periodo en que el sujeto está en paz consigo mismo y con el mundo, es decir, en que vive inocente, sin dolores ni conflictos, en amor y concordia con las personas y con las cosas. 35. Esta paz se pierde en la adolescencia porque el joven tiene la tendencia de oponerse al mundo, pero se recobra en la madurez porque el hombre considera el orden ético del mundo no ya como algo que debe ser producido solo por él, sino como algo ya completo en lo que es lo esencial. 36. En fin, el viejo es aquel que vive exclusivamente de los recuerdos del pasado y al que el futuro no parece ofrecerle nada nuevo. 37. Fácil es advertir la falacia y convencionalidad del cuadro de la infancia trazado por Hegel como una edad inocente y feliz, totalmente desmentido por el material de observación de que disponemos hoy en día. 38. Mejor caracterizada está la edad juvenil como aquella en que el hombre entra en conflicto con el mundo y se imagina como llamado a transformarlo o a restaurarlo de acuerdo con un criterio nuevo. 39. Igualmente convencional es el concepto de la madurez humana como una plácida y satisfecha aceptación del mundo. 40. Por lo que se refiere a los métodos de educación, Hegel polemiza con Rousseau declarando que la pedagogía del juego es una auténtica falsedad, 41. Pues se pretende que los niños lo hagan todo como si fuera un juego y por lo tanto se exige al educador que se rebaje a la mentalidad infantil de los escolares 42. En vez de elevar a los escolares a la seriedad de la cosa. 42. Hegel insiste a sí mismo en la necesidad de una disciplina rigurosa que no deje a los niños actuar según la propia voluntad y en el carácter necesariamente abstracto de la instrucción. Abstracto en el sentido de que se debe alejar inmediatamente de toda referencia a las cosas sensibles. Slayer-Marcher. 16. Slayer-Marcher. Mucho menos importante que las precedentes personalidades del idealismo romántico y sin embargo digno de mención es Friedrich Slayer-Marcher, 1768-1834. A quien se debe la elaboración del concepto romántico de religión. Slayer-Marcher ve la esencia de la religión en el sentido de dependencia del finito respecto al infinito. Slayer-Marcher. En virtud de este sentimiento hay una estrecha conexión entre Dios y el mundo, que no son idénticos entre sí ni están separados en cuanto Dios no puede ser sin el mundo ni el mundo sin Dios. Dios, en efecto, puede alcanzarse solo a través de las cosas del mundo, y la religión verdadera da en panteísmo, que ve en Dios el principio mismo y la naturaleza del mundo, y niega que posea atributos análogos a los de la personalidad humana. Para Slayer-Marcher, las religiones positivas se acercan solo y perfectamente a la auténtica religiosidad del panteísmo.